señores pues ya estamos aquí en el campo con la sopladora la sopladora de mezcla le vamos a echar 250 dmc y luego de grifosato un litro que vaya bien apretado y dmcpa le vamos a echar 200 250 con 150 bastaría pero yo creo que va a ser esa la media luego el botón de regulación entre el 1 y el 2 una bien llegando al 2 y vamos a llevarnos media cara de un lado y media de otra ahora os mostraré más o menos el espolvoreo que llevo llevo un espolvoreo más o menos visible y sin darle a la acelerada va a arrelentir y vamos a pasar a curar la finca y a ver cómo queda ya estáis viendo el resultado de otros años como va mermando la capa vegetal lo que pasa que claro fijaros las callas que tengo que aquí la hierba no crece demasiado pues prefiero dejarla así medio perdida y luego lo que es la hojarasca que pico todos los años las ramas ya estáis viendo los gorrinos como van labrando en vez cuando se agradece también claro está hace pues el año pasado parece que fue el año pasado cuando las podemos o hace dos años no al año pasado ya estáis viendo cómo se han recuperado esta fue una de las que más mano le vi le metí fijaros qué bien prepara tiene detalle vamos a ver la floración que echan vamos a intentar de curar los suelos lo más rápido posible y ya no ya con la cura con la primera cura de arriba de fomento de brotación se puede ver que ya quieren brotar en algunas zonas más solanas ya se aprecia mejor el brote pero bueno aquí ahora mismo lo que hay y me gustaría pues darle la cura contienta para ver si conseguimos adelantar la apertura del cañamón unos 15 días vamos a intentar de meterle una ahora cuando terminamos de los suelos y otra ya cuando el cañamón esté que le falte una semanica para abrir y luego ya no iremos a lengüese bueno pues si queréis ver todas estas cosas que os comento como siempre suscribiros y lo vamos viendo poco a poco como ya vimos en este olivo la poda que se le realizó en los vídeos de poda del año pasado y ya estáis viendo cómo va el desarrollo por esta zona completamente renovado y aquí unas muy buenas pastugas y en aquel lado pues se le ha dejado rama para producción para mientras renovamos aquel lado luego venirnos a esta renovar estáis viendo aquí se le dieron unos cortes para abrirlo esta se la hemos dejado de adorno como aquel que dice porque no estorba esto y aquí tenemos pues otra renovación para el día de mañana ya cuando se pestugue ya se aclara se aclara todo eso se le da salida y si hubiera que quitar eso porque el adorno estorba para que salga algo de eso pues también se quitaría ya lo iremos viendo la poda en verde bueno pues voy a pasar a cargar la sopladora o explico un poco cómo lo hago y ya os enseño cómo voy curando el mcpa no el mc biofes que es aminoácidos pues lo he hecho aquí lo disuelvo con agua y ya lo he hecho ahí porque si no luego se va todo abajo y es lo primero que sale me interesa que ya vaya mezclado luego he hecho el mcpa 250 enjuago muy importante enjuagar porque luego cuando echamos el grifosato se puede cuajar y nos jodería la mezcla he hecho el grifosato enjuago y ya la terminó de llenar siempre antes de de echar las mezclas procuro ya de dejarla casi llena porque es que si no se nos puede cuajar igualmente el catana ya no pocos litros más de seis por lo menos esta de 11 depósito ya estáis viendo que no es el suyo es una sopladora antigua solo se lo acople porque es lo que había me vino muy bien el acople ya estáis viendo con los ganchitos pero ya el sistema de sujeción lo hice con cuerdas bueno pues voy a cargarla y pasamos a curar para que veáis cómo va esto bueno vamos a ver cómo se da el soplado vamos a esta posición ya estáis viendo cómo está el suelo a ver si enfoca ya está enfocado aquí tiene una válvula la sopladora la cual con la mano que tengo el móvil la abro y entonces sale el chorro y vamos curando vamos a abrirla veis ya está abierta y ya va a ir el chorro que llevo voy curando y si hay un harapo me amago un poco para que no le de y esto siempre en día de poco aire cambio a la otra igualmente y ya luego por la otra calle vamos solapando lo que vamos curando lo suyo es que entre oliva y oliva si hay mucha distancia pues cortamos la llave y ahorramos líquido ya aprovechamos le vamos dando también alguna pectuga que va saliendo a los pies y ahora tenemos crecimiento de lo que es la pectuga del suelo veis que bien se da que hay mucho aire le podemos dar para que caiga un poco más de líquido a dos y medio la gota sería más gorda y se lo llevaría menos lo bueno que tiene la sopladora es que con un poco de aire se puede curar hay gente que tiene las fardas bajadas como esta y tienda a quemarlas pero cogiendo ya el truquillo se puede curar todo muy bien parece que luego no fuera a hacer bien el solape pero como el líquido hace una deriva rastrera pues llega bien luego a solapar ahí ahora mismo lo tengo como he comentado antes al uno y medio veis que bien lo va haciendo pero también lo que os he dicho entre oliva y oliva si hay que hacer mucho giro pues suelo cerrar la llave y abrirla cuesta muy poco pero ahora con el móvil pues como que no puedo hacerlo media oliva media oliva por aquí si también hubiera alguna matilla de monte pues también me entretengo un poco más y a la última oliva que le hago la media ya le doy la vuelta porque estamos en la linde ahí y seguimos pa'lante ok ya le doy la vuelta y bueno me vengo haciendo mucha oliva de media una hectárea ya depende de la concentración del líquido y de la suelta que la damos por el caño y yo matillas de monte o menos porque me entretengo y la mojo un poco más a ver si las quito bueno pues espero que el vídeo ya sea vuestro agrario os dejo voy a seguir con la faena y el próximo vídeo vamos a cortar el chorro